Mosaicos Parral en la esquina más famosa, Boulevard y Zaragoza Y tú, yo, pisos nuevos Todo nuevo en Mosaicos Parral, donde es más fácil, más bonito y es barato, ven ya Mosaicos Parral en la esquina más famosa, Boulevard y Zaragoza René Betancourt, entrenador del equipo Tech de Monterrey Juárez René, para que nos platiques, ¿cómo va el equipo en este torneo de campeones del paso? Bueno, metimos dos equipos, unos 2008 y otros 2009, metí en categoría 2008 En la más bajita, porque tengo chavos más chicos, que vienen de secundaria Y que van a entrar conmigo, entonces por eso decidí meternos ahí Y otros ya más grandes, unos 2005, en la categoría 2005, pero tengo chavos 2007 también Ahorita juegan más al rato, juegan a la una Ahorita el partido este no perdimos, no recuerdo el nombre del otro equipo, perdimos 2-0 Pero se vieron cosas buenas, sabiendo que tengo chavos más chicos también Y no tengo todo el equipo ahí, hay equipos que preste para otros equipos también Muy bien, ¿cómo es este tipo de intercambios de torneos binacionales? Pues incrementa ahí la fraternidad, la conciencia de que somos uno Al final de cuentas pienso que Juárez del paso, somos una sola ciudad Y más nos delimita ahí el río Bravo y que nos piden una visa Pero realmente te vienes aquí al paso y hay demasiado latino Ahí cambia un poquito el estilo del juego, pero sigue siendo latino ¿Es marcado la diferencia de calidad entre el fútbol soccer del paso y el del Juárez? El del paso es como más táctico, como que establecen una formación y de ahí no se mueven los chavos Y el mexicano de aquel lado es un poquito más picarón, ya que se mueve y se mueve Hace ciertos movimientos, genera su propia creatividad Los dos son buenos yo pienso, y no importa nada ¿Han tenido torneos que impliquen visitar a Parral? Quiero que vengan a ese amigo y para entregarla o que otra se vaya Pues gracias, algo que se me escape, que quisieras agregar No, no, pues que bueno que nos ven a visitar desde Parral No tengo el gusto mucho de estar allá, pero si he tenido paso por ahí La más prestigiada fábrica de campeones en Parral, Club Yudocant Te invita a unirte y seas parte de la excelencia deportiva de Parral Ven y practica el judo Deporte Olímpico Inculca valores a tus hijos en el Club Yudocant Con la atención personal del profesor Andrés Martínez Fábrica de Campeones